Cuchis, Milagros, la ocho tres, la gente que logra. Chorro, Chット, Chット, Ch Holland, Paniela Elfoso, ABC, Midi Omida, Midi Omigis. Que me pase a perdonar, tan grande el mundo va a dar Son cosas de la vida, imposible de borrar Aunque me encuentre muy lejos, yo no podía olvidarla Ni tampoco perdonarla, que sea uno de mi cariño Para quien quiero vivir, si no fue mi único amor La merece la vida, sumergiré en dolores Si piensas regresar, verás en mi indiferencia Enloquecí por tu ausencia, refugiado en mi pobreza Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Amor, más sus espíritus, más sus lágrimas, son las alegrías de un amor perdido, que no llegará jamás. En cambio, llego de la felicidad al descubrir, tristeza que no habrá en su mirar, porque encontró. Pero que lo triste es estar en la soledad, pero que lo triste es estar en la soledad. En cambio, llego de la felicidad al descubrir, tristeza que no habrá en su mirar, porque encontró. Pero que lo triste es estar en la soledad, pero que lo triste es estar en la soledad. Amor, amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. 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 Amor.